Le pedí a Judith que me explicara el encanto de la alta costura. Es en parte una extensión de mi colección de pintura. Lo veo de esta forma y es algo en lo que siento que tengo el privilegio de participar. Se trata sencillamente de otra dimensión. Creo que no lo necesita. A ella le gusta la exclusividad. Una de las razones por las que lo hace es por sentirse única. No me gusta pensar que llevo algo que también lleva media América. Me encanta cómo se ajusta la figura. Tiene una figura propia.